Hola adictos a la carpintería, están nuevamente en su canal favorito Carpintería Creativa Buarna por Domingo Freire y hoy les traigo un vídeo corto pero muy bueno, porque ustedes saben que en este canal nos destacamos por desarrollar proyectos de carpintería para realizar con tableros de melamina, que es excelente porque nos da un acabado final prácticamente con apenas terminar nuestro proyecto, pero que tiene ciertas cositas que nos obligan a ser muy prudentes desde el inicio del proyecto y una de las cosas que ustedes me suelen preguntar es si hay tableros de 18 milímetros o de 19 milímetros en tu país y hay de 15 milímetros o de 16 milímetros en otros países, porque no podemos hacer algunos de los proyectos en vez de con la melamina más gruesa como una un poco más fina y siempre les digo que en la mayoría de los casos si los van a poder hacer, sobre todo a mí me parece ideal para los gabinetes superiores utilizar un material más ligero, por lo tanto nos puede ser mejor el utilizar un material de 15 milímetros de grosor como este que tenemos por acá, que viene ya recubierto con la melamina y es un poquito más delgado, pero tenemos que ser más expertos, más conocedores cuando utilizamos un material delgado como este, porque el material más grueso tiene mayor tolerancia para que al ingresar los tornillos no vayamos a cometer ciertos errores, pero todo esto se puede solucionar con conocimiento y para ello te voy a mostrar cómo funciona la plantilla o la guía de perforaciones inclinadas de la marca Word Pro, que es una plantilla que es muy fácil de configurar adecuadamente y esto es muy beneficioso para que utilizando tableros de 15 milímetros logremos los proyectos a la perfección. Aquí tenemos la guía de perforaciones inclinadas de Word Pro que nos viene en una malética rígida de plástico que nos permite transportar con comodidad nuestra plantilla, nuestra herramienta y tiene internamente la guía de perforaciones inclinadas de dos perforaciones. También nos trae la broca escalonada para poder lograr las perforaciones inclinadas con su tope de profundidad y por supuesto la punta de apriete que tiene una punta cuadrada. ¿Por qué esta punta es así cuadrada? Porque los tornillos que nos trae esta marca Word Pro también tienen cabeza con punta cuadrada, que esto da un mejor agarre a la hora de ingresar el tornillo. Igualmente nos trae varios tornillos de varios tamaños y estas piezas para cubrir las perforaciones cuando terminemos de hacerlas y que nuestro proyecto quede perfecto. Por supuesto que los acompañantes ideales para este tipo de plantilla o guía de perforación es una buena prensa para inmovilizar mientras hace la perforación con tu taladro. Esta herramienta en la parte inferior tiene el manual de instrucciones en el que podemos encontrar varias cosas que te voy a explicar acá pero es bueno que te lo leas. Sobre todo es muy importante que esté en varios idiomas pero en todos ellos vas a encontrar esta tabla que te indica el espesor del material con el que podemos trabajar y el tipo de tornillo adecuado para hacer las conexiones con ese grosor. Una vez que sabemos el grosor del material con el que vamos a trabajar debemos ajustar dos cosas en nuestra herramienta. Primero que todo tenemos que ajustar donde haremos tope para que al perforar nuestra perforación esté hecha correctamente basándonos en el material. Para ello al voltear acá tenemos el tope que haríamos antes de perforar que lo vamos a configurar dependiendo de la media de nuestro material. Para ello me gusta mucho de esta plantilla que como pudiste ver se fija con un imán y tenemos aquí una escala de medidas. Algo excelente de esta guía de perforación es que tenemos la escala para establecer el grosor del material tanto en milímetros como en pulgadas así que tú te puedes adecuar según tu país a el tipo de sistema métrico que más te guste. Por ejemplo fíjate que aquí tenemos esta flechita tanto de este lado como de este que haría coincidir en esta pequeña perforación en esta hendidura que tenemos aquí que a la hora de mover esta pieza que la agarra este magneto en todas estas piezas metálicas pues nos permite que alineemos con cualquier espesor que nos convenga. En nuestro caso como estamos buscando utilizar un material de 15 milímetros aquí lo tenemos en 12 o 19 por lo tanto tendríamos que colocarlo de tal manera que coincida con esta linecita intermedia que está entre 12 y 19 milímetros. Una vez hecho este ajuste pues al colocar nuestra plantilla haciendo tope en el borde de la melamina pues tenemos configurado correctamente para hacer nuestra perforación pero nos faltaría colocar el tope de profundidad en la broca escalonada. La broca para las perforaciones de bolsillo es una broca como esta, una broca escalonada que recibe su nombre porque fíjate que en la punta es un poquitín más delgada aproximadamente del grosor del tornillo y luego tiene un escalón que es el verdadero diámetro de la perforación oculta que vamos a hacer y necesitamos lograr un límite para que cuando entremos en nuestra plantilla pues no nos pasemos del verdadero largo que necesitamos. Para ello tenemos un tope por acá que insertaremos en nuestra broca de esta manera y lo vamos a apretar por aquí con la ayuda de esta llave allen pero como sabemos a qué profundidad pues muy facilito vamos a tomar nuestra plantilla como referencia y ves que acá arriba tiene la misma escala en milímetros que en pulgadas ahí vamos a hacer coincidir el escalón la línea del escalón de nuestra broca con el largo indicado en esta escala según el material que vayamos a utilizar en nuestro caso vamos a verlo por aquí en milímetros vemos que aquí tenemos una línea a 12 milímetros y una a 19 y resulta que nuestro material está en el medio de las dos porque es de 15 o 16 milímetros por lo tanto vamos a ubicar el escalón en la mitad de esas dos líneas una vez que tenemos colocados de esa manera nuestra broca vamos a sujetarla y podemos proceder a apretarla con nuestra llave allen apretamos y ya tenemos lista nuestra broca para colocar en el taladro y proceder a perforar gracias 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 a todos los que apoyan este canal y que den hecho clic al botoncito de unirme hazlo tú para que selecciones cualquiera de los niveles de membresía con los que te conviertes en un verdadero adicto a la carpintería apoyando a crecer este canal cada día más te sugiero corroborar que tanto en la plantilla de perforación como en la broca tienen la misma configuración según el grosor de tu material como puedes hacer eso pues vas a tomar la plantilla y vas a ingresar la broca y vas a ver que no va a llegar hasta el tope que quiere decir eso que vamos a estar colocados de tal manera que al sujetar nuestra plantilla en el material no vamos a perforar totalmente vamos a llegar justo hasta el punto adecuado sabiendo esto vamos a colocar nuestra plantilla de perforación y con la ayuda de la prensa vamos a fijarla a nuestro banco de trabajo es importante que sepas que este tipo de perforaciones no las puedes hacer sujetando simplemente con la mano siempre es bueno tener una prensa ahí con tu taladro en la posición de taladrar vamos a hacer las perforaciones de esta manera podemos corroborar que tenemos las dos perforaciones y no hemos traspasado aunque esta plantilla nos permite hacer dos perforaciones también podemos hacer una sola y logramos una perfecta unión de los materiales hay dos uniones típicas en cualquier proyecto de carpintería la primera podría ser que necesitáramos unir dos tableros de manera plana o uniéndolos en 90 grados para cualquiera de las dos necesitamos corroborar que el tornillo no traspasa el material que estamos uniendo y para ello la marca word pro nos recomienda que para este grosor de tableros utilicemos estos tornillos los de una pulgada nosotros vamos a insertarlo de esta manera para darnos cuenta de algo lo vamos a meter acá y lo que quiero que verifiquemos y pueda ver conmigo es que una vez que esté insertado totalmente ni en la unión plana traspasaríamos el material aquí se puede ver seguramente mejor de cerca ni en la unión en 90 grados fíjate que tenemos una tolerancia de unos dos o tres milímetros que nos faltaría por lo tanto queda perfectamente unió el material porque tiene buena porción de tornillos pero no lo traspasamos cuando vas a unir en plano dos piezas tiene que pensar en dos puntos para que se mantenga plano mientras ingresas el tornillo de esta manera evitas que se muevan las piezas así tenemos las piezas perfectamente unidas y están totalmente planas por lo tanto podemos utilizarla para una mesa u otro proyecto similar que necesitemos unir dos listones un al lado del otro cuando vamos a unir dos piezas en esquina te recomiendo utilizar unas prensas a 90 grados una vez que las hayas colocado firmemente utilizamos los tornillos para hacer la unión y una vez unido firmemente podemos constatar que los tornillos no traspasaron y logramos una unión muy firme de esta forma al retirar las prensas vemos que tenemos una perfecta y muy firme unión a 90 grados algo que es muy importante es que veamos que cuando trabajamos con melamina podemos hacer las perforaciones en la parte interna de nuestro mueble de tal manera que en la parte externa no se vea ningún tornillo esto nos da un excelente acabado con este material por todo esto te puedo recomendar al 100% la guía de perforaciones inclinadas de Word Pro porque tiene las dos cosas importantes para este tipo de labores la precisión y lo fácil de ajustar para cualquier grosor de material que trabajes gracias por acompañarme hasta este punto del vídeo recuerda que si te fue importante el dato que te di hoy en este tutorial pues youtube ahorita te deja darle al botoncito de super gracias con el cual me ayudas a que este canal crezca cada día mucho más para los que les gusta aprender aquí carpintería en youtube como a ti no olvides darle me gusta, comparte este vídeo en tus redes sociales recuerda dejarme tu comentario y si no lo has hecho ya pues suscríbete a mi canal yo por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas con muchos más proyectos de carpintería y nos vemos en un próximo vídeo